Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unos garbanzos con pulpo. La receta no está en Cookidoo, pero ya sabéis que en la descripción del vídeo yo os dejo los ingredientes y el paso a paso para que podáis hacerla sin ningún tipo de problema. Bien, la receta se llama garbanzos con pulpo, ya os he dicho, pero yo no he usado pulpo. Yo he usado el, digamos, sucedáneo este de potón, pot, tal o como queráis llamarlo, que venden en los supermercados. Lo he comprado ya cocido y troceado. Entonces, pues vamos a utilizar eso, ¿vale? Bueno, pues os muestro los ingredientes. Pues bien, para hacer esta receta necesitamos eso, pues los 500 gramos del pulpo cocido, ya os he dicho que yo estoy utilizando, pues de esos, rejo potón, como se llame, no sé. 120 gramos de cebolla, 150 de pimiento verde, 2 ajitos, 25 gramos de aceite, la receta nos pedía más, pero vamos, como ya la he adaptado, pues 25. 80 gramos de tomate, una cucharada de pimentón, necesitamos colorante alimentario, 400 gramos de agua, 400 de garbanzos ya cocidos y sal. Bien, pues vamos a empezar a cocinar. La receta nos dice que pongamos en el vaso la cebolla, pimiento y los ajos. 4 segundos, velocidad 4. Vamos a picar. A ver, 4 segundos, a velocidad 4. Bien, bajamos los restos. Vamos a bajar los restos. ¿Qué os gusta la verdura más picada? Pues la ponéis un poquito más, ¿vale? Vamos a añadir el tomate y el aceite, que eran 25 gramos de aceite. Vale, cerramos. Y vamos a sofreír. 10 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. 10 minutos, temperatura varoma y velocidad 1. Hacemos el sofrito. Bien, pues ya lo tenemos. Le damos al siguiente y dice que echemos el pimentón, una cucharada de pimentón, un poco de colorante y una cucharada de los garbanzos que tenemos ya cocidos, ¿vale? Y lo ponemos 5 segundos, a velocidad 5. Espera, que se nos ha mojado la pantalla con el agua que ha caído de la tapa y no nos funciona. Que no es sensible la maquinita, de verdad. ¿Os ha pasado alguna vez? A ver. Ahora sí, ¿veis? Espera, que no me acuerdo. 5 segundos, velocidad 5. 5 segundos, a velocidad 5. Trituramos. Vale, cerramos. Bajamos los restos. Quitamos los restos. Así. Bien. Siguiente. Añadimos el agua y una pizca de sal. Agua. Eran 400 gramos de agua. Una pizca de sal. Luego pondremos más sal, ¿vale? Y ponemos 5 minutos, temperatura, varoma, velocidad 1. 5 minutos, varoma, velocidad 1. Hacemos el caldito. Bien, le damos al siguiente y nos pide que añadamos el pulpo, los garbanzos y la sal. Y un poco de sal. Bien, pues añadimos el pulpo. Añadimos los garbanzos. Un polvorín de sal. Y programamos. 5 minutos, 100 grados, giro inverso, velocidad cuchara. 5 minutos. 100 grados, 100 grados, giro inverso y velocidad cuchara. Luego hay que dejarlo reposar unos minutos, ¿vale? Bien, pues ya ha terminado. La hemos dejado reposar unos minutos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser echarla. Vamos a ponerlo aquí a la frente. Qué pinta que tiene. Bien. Mirad. Voy a enseñaros lo que sería un poco mejor, ¿vale? Pues eso. Aquí los tenemos. ¿Veis qué pinta? Nuestros garbanzos con pulpo. Ya habéis visto una receta muy sencillita. Muy fácil. Y lo del pulpo, pues, podéis hacer como yo. Ya sabemos que el pulpo está por las nubes. Pero con rejo, potón, de eso, como pota, como lo llaméis cada uno por vuestros sitios, pues se puede hacer también. Y nada, espero que os haya gustado la receta. Recordaros que subimos vídeo al canal martes, jueves y sábado. Que os suscribáis, que le deis a me gusta y os espero en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.